Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar a instalar la GKAN en el Xiaomi Mi A1, estando en Android 9, de una forma muy sencilla. Vais a encontrar dos tipos de tutoriales, uno escrito, que es este que estáis viendo aquí, donde vais a encontrar los archivos necesarios para descargar, incluso un tutorial de forma escrita, o vais a seguir los pasos de este vídeo para que veáis alguna dudilla que tengáis, si no lo habéis hecho nunca, pues que sea más sencillo a la hora de hacerlo. Bien, aquí hay una serie de requisitos a la hora de hacer, y es que tenéis que tener el volador abierto, obviamente. Tenéis que tener el T-Vo del RP instalado, lo podéis hacer por ejemplo con el Xiaomi Tools, o incluso ahora por códigos, como lo vamos a hacer nosotros. Tener los drivers ADB, que también dejaré un vídeo en la caja de descripción. Tener Magix, muy importante para tener la APK y tener el módulo de peitos. Descargar también el módulo de peitos, que es necesario para activar el Camerado SAPI. E instalar el APK, parece muchísima información, pero es muy sencillo, vais a ver que el vídeo tampoco tiene nada del otro mundo. Así que vamos a empezar con el vídeo, si os parece, y vamos a ver qué tal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, de este archivo T-Vo del RP, descargarlo y traspasarlo a esta carpeta, ¿vale? Estamos en equipo, disco local C y ADB. Una vez que estemos aquí, vamos a irnos a un espacio en blanco, en este caso en negro, y pulsando la tecla Shift y el segundo botón del ratón le damos a abrir la ventana de PowerShell aquí. Una vez que estemos aquí, vamos a poner el teléfono en modo fastboot, que es el conejo de Xiaomi, que se hace con el botón Power y el botón de volumen bajo. Una vez que lo hagamos, lo conectamos vía cable a nuestro ordenador portátil y vamos a hacer esta serie de secuencias para que vaya funcionando todo perfectamente. Bien, el primer código que voy a introducir es ADB de bices, no preocuparos porque tenéis todos los códigos en la guía y vais a ver que ahora lo reconoce perfectamente. Bien, una vez que ya tengamos este código metido, lo que tenemos que hacer es poner fastboot, boot, y si no queréis meter el nombre a mano, pues simplemente nos vamos a la carpeta ADB y arrastramos este archivo aquí y se completa. Y le vamos a dar a Intro. Un momento, que le estoy dando al de la carpeta ahora. Le vamos a dar aquí y el MIA1 se tiene que reiniciar en modo TWRP. Bien, una vez estando en el TWRP, lo único que tenemos que hacer es instalar Magix, que en este caso, pues bueno, os lo he dejado aquí también, ¿vale? Si os pide algún tipo de patrón, el TWRP es el patrón que tenéis cuando iniciáis el terminal, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, ya lo tengo introducido y listo. Una vez que estemos, ¿vale? Vamos por esta parte del tutorial. Cuando se reinicie el MIA1, lo que tenemos que hacer es darle a Install. Y tenemos que meter Magix y flashearlo. Esto es muy sencillo, ¿vale? Porque no tiene ninguna pérdida. Simplemente es para poder instalar Magix, que es lo que le va a dar fuerza al módulo de peitos para instalar el Camera 2 aquí. Una vez hecho esto, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es darle a Rebot System y esperar que se reinicie el teléfono y vuelve a iniciar. Una vez hecho esto, nos vamos a encontrar que tenemos Magix instalado. Y ahora tenemos que instalar el módulo de peitos, que es muy sencillo. Le damos al icono de abajo, el símbolo más, le damos a las tres rayitas y buscamos el almacenamiento. Yo en este caso lo tengo en download. Y una vez flasheado, reiniciamos el dispositivo. Una vez que hayamos reiniciado el dispositivo, vais a ver que, bueno, instalando una vez la Gcam, pues ya podéis perfectamente utilizarla y sin problemas, bueno, sacáis vuestras mejores fotos porque ya os digo que es muy sencillo y se nota muchísimo el cambio, aunque digan por ahí que no. Así que bueno, yo creo que esta ha sido la parte del tutorial. Ha sido una parte muy sencilla, muy cortita. No es un vídeo tan largo. Os lo digo, tenéis todos los enlaces aquí disponibles. Y bueno, los requisitos son muy importantes. Sé que hay un módulo de peitos del V6, pero bueno, yo he utilizado el V5 que me sigue funcionando y sin problemas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.